¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Imagínate que vivo con vos Imagínate que soy todo para vos Imagínate que te doy mi vida Que te doy mi amor Imagínate que te beso a vos Imagínate que te acaricio a vos Imagínate que te doy mi vida Que te doy mi calor Imagínate que yo soy tu hombre Y tu mi mujer Que en cada noche yo te doy mi vida Yo te doy mi ser Imagínate que yo soy tu hombre Y tu mi mujer Que en cada noche yo te doy mi vida Yo te doy mi ser ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A la vuelta! Yo te doy mi vida Yo te doy mi vida Imagínate que te beso a vos Yo te doy mi amor Yo te doy mi amor Yo te doy mi calor Imagínate que yo soy tu hombre Y tu mi mujer Yo te doy mi amor Yo te doy mi amor Yo te doy mi vida Yo te doy mi ser Imagínate que yo soy tu hombre Y tu mi mujer Yo te doy mi vida Yo te doy mi vida Yo te doy mi ser Yo te doy mi vida 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 Porque vives discutiendo, y siempre me estás peleando, por pasar de la quejando, de cualquier cosa cada rato, el amor se está acabando, a pesar de que te quiero, porque ya me estoy cansando, de pelear en ti y en ti, no puedo vivir contigo porque todo el día estás, el amor se está acabando, a pesar de que te quiero, porque ya me estoy cansando, de pelear el día entero, el cariño reverdece, si dejas el mal humor, que agradable me parece, vivir contigo en amor, no puedo vivir contigo porque todo el día estás, tililí que tililí, tililá que tililá, no puedo vivir contigo porque todo el día estás, tililí que tililí, tililá que tililá. Para los hinchas de River, para los hinchas de Boga. Entre marido y mujer, mejor que nadie se me va, escucha bella mujer, de casa la cantaleta, yo ya casi me estoy yendo, recogiendo, recogiendo mi paquete, no puedo seguirte viendo, la cara como un marido, que no puedo vivir contigo porque todo el día estás, tililí que tililí, tililá que tililá. Yo puedo vivir contigo porque todo el día estás, tililí que tililí, tililá que tililá. Que flaquito está quedando, Miguel Echeverría, Le prendieron cuatro velas, hicieron la brujería. El flaquito está quedando, Miguel Echeverría, Le prendieron cuatro velas, hicieron la brujería. Gaita, pa' tenerle miedo, Gaita, pa' bailar de lía, Gaita, pa' que no te pase, Gaita, Don Echeverría. Para que no te pase, como a Don Echeverría. Para que no te pase, como a Don Echeverría. Para los chicos de la araña. ¡Llévala ya! Esta gaita de las brujas la están cantando por ahí, No sé nunca creían las brujas pero que las hay, las hay, las hay, Gaita, pa' tenerle miedo, Gaita, pa' bailar de día, Gaita, pa' que no te pase, Gaita, no te eche verría Gaita, pa' tenerle miedo, Gaita, pa' bailar de día, Gaita, pa' que no te pase, Gaita, no te eche verría Cuídate, saca, cuídate Cuídate de las brujas Gaita, pa' tenerle miedo, Gaita, pa' bailar de día, Gaita, pa' que no te pase, Gaita, no te eche verría Gaita, pa' tenerle miedo, Gaita, pa' bailar de día, Gaita, pa' que no te pase, Gaita, no te eche verría Ay niña que te escondes todo el día Ay niña tú te quieres escapar Detrás de la cortina yo sé que tú me miras Ay niña no te hagas esperar Ay niña que te escondes cuando paso Ay niña tú te quieres escapar Ay niña yo te amo Ay niña yo te extraño Ay niña yo te tengo que atrapar Pero niña tú no sabes que yo Estoy muriendo, muriendo por vos Pero niña dime qué estás haciendo Porque estás destruyendo mi pobre corazón Pero niña dime qué estás haciendo Porque estás destruyendo mi pobre corazón Ay niña que te escondes todo el día Ay niña tú te quieres escapar Detrás de la cortina yo sé que tú me miras Ay niña no te hagas esperar Ay niña que te escondes cuando paso Ay niña tú te quieres escapar Ay niña yo te amo Ay niña yo te extraño Ay niña yo te tengo que atrapar Ay niña yo te amo Pero niña tú no sabes que yo Estoy muriendo, muriendo por vos Pero niña dime qué estás haciendo Porque estás destruyendo mi pobre corazón Pero niña dime qué estás haciendo Porque estás destruyendo mi pobre corazón Ay niña tú te amo La yña yo te amo La yña yo te amo La yña yo te amo ¡Venos más! Créeme Si yo pudiera tenerla, como la puedes tener No dudaría jamás, lucha por ella Créete, si te preocupa que un día Tenemos amantes quizás Desolvídalo ya, son tonterías De hombre a hombre, tómala tal como es Puedes llenarla de amor, no tendrás quejas De hombre a hombre, no te la dejes quitar Amada y hazla feliz, vale la pena Créeme, si yo pudiera tenerla Como la puedes tener, no dudaría jamás Lucha por ella Créeme, si te preocupa que un día Tenemos amantes quizás Desolvídalo ya, son tonterías De hombre a hombre, tómala tal como es Puedes llenarla de amor, no tendrás quejas De hombre a hombre, no te la dejes quitar Amada y hazla feliz, vale la pena ¡Sí! De hombre a hombre, tómala tal como es De hombre a hombre, no te la dejes quitar Puedes llenarla de amor, no tendrás quejas De hombre a hombre, no te la dejes quitar Amada y hazla feliz, vale la pena ¡Sí! 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 Enamorada No te quiero ver sufrir así Enamorada No te quiero ver llorar por mí Enamorada No te quiero ver perder así Enamorada No te quiero ver sufrir Enamorada Como una colegiala Estás perdida, loca por mí Si yo no te di ningún motivo Para que despicaras el fin Estás enamorada, enamorada de mí ¡Hey! Enamorada Estás ilusionada, ilusionada por mí Estás enamorada, enamorada de mí Enamorada Estás ilusionada, ilusionada por mí Enamorada Enamorada, no te quiero ver sufrir así Enamorada, no te quiero ver llorar por mí Enamorada, no te quiero ver perder así Enamorada, no te quiero ver sufrir Enamorada, no te quiero ver sufrir así Enamorada, no te quiero ver sufrir así Enamorada, no te quiero ver sufrir así Estás enamorada, enamorada de mi Estás ilusionada, ilusionada por mi Ilusionada Estás enamorada, enamorada de mi Estás ilusionada, ilusionada por mi Estás enamorada, enamorada de mi Estás ilusionada, ilusionada por mi Estás enamorada, enamorada de mi Déjame la soledad, no tengo ningún temor Estoy acostumbrado a estar completamente solo y sin ningún amor Ya no sé lo que es tu amor, nunca me importó saber Nunca estuve enamorado, si una vez te quise no me fue muy bien Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, que me importa si te vas Déjame, cuando quieras, déjame Déjame, si tú quieres hazlo, nada Ya no sé lo que es tu amor, ya no sé lo que es tu amor, ni tristeza ni sufrir Ya no sé lo que es estar completamente libre y siempre he sido muy feliz Todo es mío bajo el sol, que me importa si te vas Ya no sé lo que es tu amor, ya no sé lo que es tu amor, ya no sé lo que es tu amor, ¿y tú? Si he prestado solo, me encanta la soledad, cuando río y lloro, de felicidad, por eso déjame, cuando quieras déjame, déjame, que me importa si te vas, déjame, cuando quieras. Déjame, déjame, si tú quieres, haz gozar. Yo me quiero recantivo. Por eso déjame, cuando quieras déjame, déjame, que me importa si te vas, déjame, cuando quieras déjame, déjame, si tú quieres, haz gozar. Si he prestado solo, me encanta la soledad, cuando río y lloro, de felicidad, por eso déjame, cuando quieras déjame, déjame, que me importa si te vas. Déjame, cuando quieras déjame, déjame, si tú quieres, haz gozar. ¡Oh! 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 No tiene penas, dolores ni tristezas, va por la vida derrochando su belleza, mueve su cuerpo al ritmo de la gaina. Todos los hombres con ella se matan, pasan las horas y quieren seguir bailando, se desesperan por el aguardetear. Mueve su cuerpo y el ritmo va gozando, todos los hombres con ella quieren bailar. Ay, soli, 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 la matadora, me gusta cuartetear a toda hora. Ay, soli, 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 la matadora, lo único que quiere es bailar. Ay, soli, 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 la matadora, me gusta cuartetear a toda hora. Ay, soli, 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 la matadora, bailando el cuartetear a toda hora. Ay, soli, 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 soli. No tiene penas, dolores ni tristezas, va por la vida derrochando su belleza. Mueve su cuerpo y el ritmo de la gaita, todos los hombres con ella se matan, pasan las horas y quieren seguir bailando, se desesperan por el aguardetear. Mueve su cuerpo y el ritmo va gozando, todos los hombres con ella quieren bailar. Ay, soli, 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 la matadora, me gusta cuartetear a toda hora. Ay, soli, 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 la matadora, lo único que quiere es bailar. Ay, soli, 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 la matadora, de vista cuartetear a toda hora. Ay, soli, 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 la matadora, bailando y cuarteteando a la vez que dices. Ay, soli, 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 la matadora, me gusta cuartetear a toda hora. Ay, soli, 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 la matadora, lo único que quiere es bailar. Ay, soli, 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 la matadora, me gusta cuartetear a toda hora. Ay, soli, 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 la matadora, bailando y cuarteteando a la vez que dices. Ay, ay, ay.